Esto, digamos, jurídicamente no sería relevante porque quiero leerle, para hacer más inri, la noticia que leerle lo siguiente. Dice esta otra noticia, dice, el secreto que Dani Alves ocultó al Barça, tras varias visitas al aseo, se vuelve fuera de sí. Dice esta noticia de la razón, desde que fuera acusado de violación, los medios escarban en un pasado que ha resultado no estar exento de altercados. La última revelación ha tenido lugar en el programa Fiesta, donde un testigo ha sacado a la luz el secreto que Dani Alves ocultó al FC Barcelona. A punto de celebrarse la final de la Copa del Rey, que fue disputada por el Athletic Club y el FC Barcelona, Dani Alves salió de fiesta a una discoteca. Algo que se repetía con frecuencia. No obstante, esa noche no acabó bien para el jugador que se vio envuelto en una pelea, según estas fuentes. Peleas y mentiras, dice la noticia. Esto ocurrió precisamente la noche anterior a que el futbolista se diera de baja por una lesión de fractura de clavícula. El defensor de Barcelona, Dani Alves, ha sido operado esta tarde de su fractura en la clavícula derecha producida durante el entrenamiento matinal. Y necesitaba entre seis y ocho semanas para recuperarse, por lo que se perderá la final de la Copa del Rey del próximo 25 de mayo, según han anunciado los servicios médicos del Club Azugrana. Se podía leer en la prensa. Sin embargo, nunca se reveló el motivo real por el que Dani Alves se encuentra lesionado. Años después, un testigo ha dado su versión de la siguiente pelea. Pudimos separarlos. El otro tenía la nariz rota y el labio. Dani Alves tenía la camiseta rota y llena de sangre de haber forcejeado con el otro. Continuó explicando con todo lujo de detalles. Se quejaba mucho del hombro y estaba muy nervioso. Continuó encadenando todos los hechos. Eso fue el domingo a las once de la mañana y en la siguiente sesión de entrenamiento se quejó de una dolencia del hombro y fue dado de baja, expresó. No obstante, su afirmación más grave vino después. Él es una persona que cuando llega cierta hora y ciertas visitas al aseo, se vuelve fuera de sí. ¿Sabes? Don Jorge, aquí vamos a entrar un poco en el mundo de la especulación. Pero claro, esto tiene también su importancia jurídica. Si estamos hablando de un señor que a ciertas horas de la noche va mucho al baño y que de ir mucho al baño se transforma su forma de ser y se vuelve violento, esto podría ser un añadido más a las acusaciones que tiene en el sentido de que lógicamente es una persona que tiene antecedentes que en el baño o en la discoteca se vuelve violento y podría haber cometido determinadas actuaciones que no sería esa justa leyenda a la ley, ¿no? Sí, la noticia efectivamente habla de dos aspectos, digamos. Una pelea que habría tenido una noche de fiesta, una discoteca, entre comillas sería algo ciertamente normal que alguien, un famoso, pudiera tener alguna pelea porque alguien le provocase por el escudo, por cualquier historia, con dos copas de más, pudiera tener un acercado. Eso, entre comillas, no es recomendable, pero puede ocurrir. No es nada extraordinario, tristemente, una pelea, ¿no? La otra parte de la noticia se refiere a que Alves entraría, si él le ha leído bien Jesús, entraría al baño de alguna manera y saldría contento. Es así, de alguna manera, ¿no? Es eso lo que hemos leído, ¿no, Jesús? Sí, vamos. Digamos que frecuntaba mucho el baño y en el baño, cuando salía del baño, le cambiaba el carácter. Exactamente, sí, exactamente. Efectivamente, pues, vamos, se está pensando claramente o se está refiriendo a que, consumiría algún tipo de sustancias en el servicio. Bien, a partir de ahí, lo primero, es una pelea que no tiene ninguna relevancia jurídica o penal en este asunto. Y lo segundo, hombre, si entra al baño y lo que hace es, en su legítimo derecho, consumir sustancias, pues, evidentemente, entraría al baño a consumir sustancias. No entraría a violar personas y que sea una persona fiestera, que es lo que parece que da a entender este señor, este informante, no le convierte en absoluto en un violador. Es cierto que, desde el punto de vista penal, Jesús, es cierto que los antecedentes, como dices, se tienen en cuenta en determinadas circunstancias. Por ejemplo, a la hora de decidir sobre una suspensión de una condena, se tienen en cuenta los antecedentes penales, la reiteración delictiva, si son cancelables o susceptibles de ser cancelados, también la naturaleza de ese tipo de delito se tienen en cuenta. También se tienen en cuenta cuando se dicta una sentencia a efectos de reincidencia, esta persona es reincidente o no en el delito, y agravar su condena. También, ya no sentencia, sino como antecedente policial, se tienen en cuenta, por ejemplo, cuando se dicta o se convoca una orden de protección, una vista cautelar, para analizar la situación objetiva de riesgo. Pero hablamos, en el primer caso, de condenas firmes, y, en el segundo caso, como mínimo, de antecedentes policiales serios. Aquí estamos hablando únicamente de un informante, como digo, totalmente anónimo, que nos cuenta, primero, que ha habido una pelea, ninguna relevancia jurídica con un delito de naturaleza sexual, y, en segundo lugar, estaríamos hablando de una decisión que es consumir sustancias. Ahora bien, a lo que tú me preguntas, decir que, lejos de que esto pueda perjudicar a Alves, si pensamos en una estrategia defensiva muy extrema, por parte de la defensa, podría llegar a ser un beneficio. ¿Por qué? Porque si finalmente Alves se ve muy acorralado y se decide introducir la circunstancia de que Alves tuviera alguna relación con las drogas prolongada, grave, reiterada en el tiempo, y que en aquel momento se encontraba bajo los efectos de esas sustancias, ello podría, evidentemente, mitigar la responsabilidad criminal. Yo no digo que exención plena, pero sí atenuar la responsabilidad criminal. Por tanto, ese consumo de demostrarse, y siempre que el abogado lo ponga sobre la mesa con pruebas, podría mitigar la responsabilidad criminal. Para terminar, decirte que lo que no sabemos es si esto se introduce, de alguna manera, como un señuelo por parte de alguien interesado para, de alguna manera, poner sobre la mesa esta circunstancia y poderse la alegra del día de mañana. Ahora mismo no lo sabemos, el día de mañana, pues veremos si esto realmente se convierte en una causa, insisto, en beneficio de Alves, porque entiendo que esto, en derecho penal, operaría más como algo que le beneficia antes que algo que le perjudica.